y qué y pero vamos a ir para comprar y no puedo coger y para que tu cara está vacía tranquila yo sé lo que hago no dime cogerlo está vacía yo lo voy a meter no lo hago está más grande voy a dar el cortón que ya sea mosquito que está para adelante, el freno, y el embolucro. Y ya vamos por semana ahorita. El pipi esa pinta. Billetti esa pinta. De Italia, muchachos, duele tres días para allá y compré esta ropa para allá y compré un wiki también, 18 años y ustedes hay que lo que inventan. ¿Aquí? ¿Qué vamos a salir ahorita? Vamos a poner mali. En esa porquería, eso es de gas, eso es explota en el camino. Pero uno no está aquí, uno es porque está aquí cogiendo aire. Me vayan a ir a pie, no vayan a ir a parar. Yo me voy a andar a pie, pero no quiero que se saque el Bugatti para afuera, ¿no? Ay, sí. Como cuando ahorita me dé una puerta en el Bugatti. Sí, si Dios quiere, nos vemos ahora. Es hombre más boltero. Es hombre no tiene nada. Nadie, que es que viene de Italia. Tiene gasolina para almuerzo. Viejo, no me ensuche, viejo, ¿qué pasó? Yo estoy bañado como así. Y ese que lo que es. Tranquilo mío, viejo. Dame un traguito ahí. No, 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 eso está reservado. Dame un traguito ahí. Dame un poquito para no se quede, algo y algo. Ya esa es la Navidad que tú me tienes. A mí no me han dado nada. ¿Y quién se ha hecho rico dando en este mundo? Ese polochés, ¿en qué busto tú lo compraste? Tío, yo diría como un man en Italia y compré esa ropa para allá. ¿Seguro? Compré un mapa. ¿Y de quién es eso? ¿A quién se lo cuesta? 1800 dólares. ¿1800 cuánto? 1800 dólares compré. Mira, ten cuenta si tropiezas. No, ¿con qué? Con la lengua. Ya, que dejo a la que ustedes. Ya me va la vieja. Ya, que boltero. Ya, que boltero de que 1800 dólares. Ese nunca ha visto ni siquiera 1800 centavos. Que boltero, ve. Coquito de Navidad. Envidioso. Ay, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Un tigre de envidioso ahí. Que yo estoy... Vengo de... Tranquilo, que me bajé de Italia, Jay. Y bien suciarme la ropa. ¿Sabes lo que es? Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Me chipió todo ahí, ve. Ya. ¿Y tú qué es? Aquí tranquilo, que tengo el pico como un tirapiedra, mi amor. Ah, pero vamos a bajarnos de wiki. Loca, pues dame un trago. Vamos a destaparlo. No, aquí no. Si te voy a darme una vuelta por ahí y después lo destapamos. Pues vámonos. No te lo voy a poner aquí. No te lo aguanta. Pues espérate. Yo no quiero aguantar secas, ¿no? Uh. Romo. Está bueno. ¿Sabes cómo es, meneo? Claro, Romo. ¿Estás de acuerdo? Pues más clara. Pues casi... Estamos casi tirando para que... Claro que sí. No vamos a... ¿Esto es romo, amigo? Amigo, pues eso está vacío. Ay, Dios mío. ¿Un romo vacío? Mira, vete me de ahí boltero. Mira, mira. Esa precura, mira. ¿Cómo te viene a hacer eso? Haciéndome guay a mí, no. Pero, Dios mío. Haciéndome guay a mí, no. Este hombre sí es boltero. No, pues será que se pichó. Está bueno porque nada más paran haciéndole gusto a las mujeres. Un boltero, no. Pero, Dios mío. Buen loco, ladronazo, haciéndole gusto a la gente. Mira, 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 va para allá. Esta madre está chomper acabando con todo. ¡Dios mío! ¿Tú ve lo que es? Que se ruede de ahí. Quedó bacán. Déjalo ahí, mi gente. Suscríbete al canal. Tienen me gusta al video. Y compártanlo. Eh, mi gente. La niña ahí. Saludos a la variada. Hola. Ahí voy. Deja vergüenza. Déjame ver cómo salió esa toma porque eso está bacana.